Estamos con Surayén Pernilla, con la semilla en qué tal, tercera entrevista que pasamos, tercer puesto ahora mismo de la Renault y cuarto de la categoría Borrallica 3, cuéntanos nuestras principales sensaciones en esta etapa de hoy. Bueno, la verdad es que empezamos el día bastante mal, porque el tramo estaba muy complicado, encima teníamos problemas todo el día, que conocíamos el vehículo que teníamos delante, entonces complicaba aún más porque sabíamos que en algún momento no nos íbamos a encontrar y encima para rematar fin y esto nos dimos un tramo en la primera especial, perdimos unos 30 segundos en el tramo, y la final detramos un minuto con controlador de cabezas. Después pues nos tocó inspirando todo el día, pero como os digo, siempre cogíamos al vehículo de delante, no nos veía porque tenía los cuerpos muy pequeños y tampoco le he hecho la culpa ni mucho menos, pero bueno, sí que nos gustaba adelantarle y dejábamos un tiempo que nos impedía seguir haciendo scratch y seguir peleando por intentar estar delante, ¿no? Al final del día, el tercer puesto que tenemos en la Renault, que yo creo que mañana todavía queda mucho por delante. Me imagino que un puesto muy satisfactorio porque al final habéis estado ahí en la lucha, que es muy importante mantener el ritmo, ¿verdad? Sí, pues si descontamos, lógicamente, a todo el mundo le habrá empezado algo, pero el tiempo perdido por los problemas que he cometido yo en pilotaje con solidaridad de pista, cada día he cometido uno, o sea que espero mañana pues revelarlo y no meter ninguno para intentar estar todos los tramos en tiempos adelante y saber eso que tengo el ritmo en todas las condiciones, tal con nieve, lleno y arfaltos en continuación del último tramo, que estoy seguro que puede haber hecho el scratch, sino que ha sido muy positivo, la valoración que hago, estar luchando contra pilotos como el Champagne, que ha sido pelotón oficial de Peugeot, en el campeonato de Europa, y bueno, los delitos son muy rápidos, creo que es muy satisfactorio. Una última pregunta que a nosotros nos interesa bastante porque te hemos entrevistado las últimas veces y nos has dicho que quieres hacer podio, ¿cómo lo ves para mañana esto? Cuéntanos. Bueno, yo creo que está, está a tiro, ¿no? Esperamos no equivocarnos en la monta de ruedas porque para mañana sí que da el cambio de tiempo y puede nevar el tramo de Tutiní, entonces ahí va a ser bastante complejo porque tenemos que hacer toda la sección de cuatro tramos con las mismas ruedas, entonces, bueno, vamos a ver qué pasa que vamos y a ver cómo nos sale, ¿no? Yo creo que es factible y que intentaremos luchar por ello. Pues muy bien, y que sí, esperamos que sea así. Muchísimas gracias. Gracias.